De otro lado, en Piura, trabajadores de salud continúan en huelga indefinida en exigencia del pago de beneficios laborales. Los trabajadores de la Dirección Regional de Salud de Piura que permanecen en huelga indefinida realizaron un plantón frente a la sede del gobierno regional para exigir que las autoridades cancelen los beneficios dispuestos a través del decreto de urgencia 037. Lamentamos ahorita que ya nuestros saldos presupuestales, que era el dinero para que se nos pague, los tengo utilizando en el pago de otros beneficios de otros sectores. Primero que salió nuestro presidente regional a decir que no había plata y se ha demostrado que sí hay dinero. Después dice que no, que en cada declaración saca una cosa y otra cosa. Eso quiere decir que el presidente no ha tenido la voluntad de reconocer el derecho de los trabajadores. Pese a la advertencia del presidente regional de denunciar a los trabajadores de salud por abandonar sus puestos, además de descontarles por los días no trabajados, esto no amedranta a los trabajadores de salud. Vamos a continuar hasta que el presidente regional se pronuncie o los funcionarios involucrados se pronuncien y nos digan cuál va a ser el destino de la aplicación del 037. Aquí tiene que haber una solución. Debido a esta medida de protesta, las atenciones en los centros de salud continúan restringidas. Sin embargo, el dirigente Gil Ojeda aseguró que se han instalado piquetes para atender las emergencias. Hemos garantizado los piquetes de emergencia en todos nuestros establecimientos de salud, especialmente en los de mayor complejidad, donde se atiende las 24 horas. Los trabajadores de salud reiteraron su exigencia del pago del decreto supremo 037, que va de 150 a 300 nuevos soles. Además insistieron en que el gobierno regional de Piura es el que ha demorado el reconocimiento de este derecho que en otras regiones ya se canceló. Asimismo recordaron a la autoridad regional la huelga que sostienen desde la primera semana de diciembre es legal. No se ha solucionado ningún problema, ni uno de los cinco puntos que tenemos en la agenda. Como se sabe, alrededor de 2.640 trabajadores de salud de toda la región mantienen la huelga indefinida, sin que hasta la fecha haya avisos de solución por parte de las autoridades regionales y los trabajadores. Lo que nosotros lamentamos es que el director regional sabe que estamos en una huelga regional indefinida, ya estamos ya a 20 días de la huelga regional indefinida, y ni siquiera se ha preocupado de decir vamos a solucionar el problema, o sea, vamos a ver en qué estado se encuentra la huelga, nada. O sea, hasta ahorita él no declara nada tratando de buscar la solución de la huelga, porque yo creo que él es el llamado a buscar la solución del problema. Gracias.